En los años 80's, muchas películas de terror al verlas por primera vez, nos hicieron gritar sin parar. Prepárate para conocer las 10 mejores películas de terror más exitosas de los 80's, y cómo lucen sus protagonistas en la actualidad. Puesto número 10. El amanecer de los muertos vivientes. Una de las primeras cintas que nos mostró por primera vez a los zombies. David Anga. Como Steven o Flyboy Andrews. Al participar en la película, el actor tenía 32 años. Nacido el 9 de septiembre de 1946, y murió el 20 de enero del año 2024. Ken Ferre. Como Peter Washington. Al participar en la película tenía 30 años. Así luce actualmente en el 2024 Peter, a sus 76 años. Scott Reineger. Como Roger Trooper de Marco. Al participar en la película tenía 30 años. Así luce actualmente en el 2024 Trooper, a sus 76 años. Galen Ross. Como Francine Fran Parker. Al participar en la película tenía 28 años. Así luce Francine Parker actualmente en el 2024, a sus 74 años. Linda Blair. Al participar en la película tenía 48 años. Así luce actualmente en el 2024 Teresa, a sus 65 años. Richard Burton. Como el padre Philip Lamont. Al participar en la película tenía 48 años. El actor nacido el 10 de noviembre de 1925, y murió el 5 de agosto de 1984. Louise Fletcher. Como la doctora Jim Tuscan. Al participar en la película tenía 39 años. Nacida en Estados Unidos el 22 de julio de 1934. Y murió el 23 de septiembre del año 2022. Puesto número 8. Harry Sir. Doug Bradley. Como Pinhead. Al participar en la película tenía 33 años. Así luce actualmente Pinhead en el 2024, a sus 70 años. Andrew Robinson. Como Larry Cudden. Al participar en la película tenía 45 años. Así luce actualmente Larry en el 2024, a sus 82 años. Claire Higgins. Como Julia Cudden. Al participar en la película tenía 32 años. Así luce actualmente Julia en el 2024, a sus 68 años. Puesto número 7. La Mosca. Jack Carlin. Como el científico Seth Brander. Al participar en la película el actor tenía 34 años. Así luce actualmente en el 2024, a sus 71 años. Gina Davis. Como Veronica Ronnie Quaife. Al participar en la película tenía 30 años. Así luce actualmente Veronica en el 2024, a sus 68 años. Puesto número 6. El resplandor. Jack Nicholson. Como Jack Torrance. Al participar en la película tenía 43 años. Así luce actualmente Jack en el 2024, a sus 87 años. Shelley Duvall. Como Wendy Torrance. Al participar en la película tenía 31 años. Nacida en Texas el 7 de julio de 1949, y murió el 11 de julio del año 2024. Danny Lloyd. Como Danny Torrance. Al participar en la película tenía 8 años. Así luce Danny en el 2024, a sus 52 años. Puesto número 5. Warlock. El brujo. Julian Sands. Como Warlock. Al participar en la película tenía 31 años. Nacido el 4 de enero de 1958, y murió el 13 de enero del año 2023. Laurie Singer. Como Cassandra. Al participar en la película tenía 32 años. Así luce Cassandra actualmente en el 2024, a sus 66 años. Richard Grant. Como Jais Rafferl. Al participar en la película tenía 32 años. Así luce actualmente en el 2024, a sus 67 años. Maniac Cop. Puesto número 4. Maniac Cop. Don Atkins. Como Frank McCrane. Al participar en la película tenía 53 años. Así luce actualmente Frank en el 2024, a sus 88 años. Robert C. Darb. Como Matt Cordell. O Maniac Cop. Al participar en la película tenía 38 años. Nacido el 3 de junio de 1950, y murió el 30 de marzo del año 2015. Bruce Campbell. Como Jack Forrest. Al participar en la película tenía 30 años. Así luce Jack en el 2024, a sus 66 años. Lawrence Landon. Como Teresa Mallory. Al participar en la película tenía 31 años. Así luce Teresa actualmente en el 2024, a sus 67 años. Puesto número 3. Pesadilla en Elm Strip. Sin duda alguna Freddy no podía faltar en esta lista. Robert Englund. Como Freddy Krueger. Al participar en la película tenía 37 años. Así luce Freddy actualmente en el 2024, a sus 77 años. Heather Lankincan. Como Nancy Thompson. Como Nancy Thompson. Al participar en la película tenía 20 años. Así luce actualmente Nancy en el 2024, a sus 60 años. Puesto número 2. La Cosa. Carl Russell. Como R.J. McReady. Al participar en la película tenía 31 años. Así luce actualmente R.J. en el 2024, a sus 73 años. Wilfred Brimbley. Como el Dr. Blair. Al participar en la película tenía 48 años. Nacido el 27 de septiembre de 1934, y murió el 1 de agosto del año 2020. Puesto número 1. Chucky. El muñeco diabólico. R.J. McReady. Como Charles Lee Ray. O Chucky. Al participar en la película tenía 38 años. Así luce actualmente Charles en el 2024, a sus 74 años. Katherine Hicks. Como Karen Barkley. La madre de Andy. Al participar en la película tenía 37 años. Así luce actualmente en el 2024, a sus 73 años. Alex Vincent. Como Andy Barkley. Al participar en la película tenía 7 años. Así luce actualmente en el 2024, Andy, a sus 43 años. Luego de ver este top, ¿cuál otra película agregarías? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.